La delegación de Irán aprovechó su visita a Nicaragua para la celebración del 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, para dar seguimiento a los acuerdos y convenios firmados durante la estadía del presidente de la República Islámica, Ebrahim Raisi, el pasado mes. En los últimos días hemos dado un buen seguimiento a todos los acuerdos que se han firmado y preveo que el horizonte de las relaciones bilaterales es un horizonte brillante. Teniendo en cuenta los puntos en común y las características comunes entre Irán y Nicaragua, creemos que el futuro va a ser mucho mejor que nuestro pasado. La presencia de las delegaciones en los dos países evidencia el interés de ambos gobiernos y la voluntad de concretar los acuerdos firmados para aprovechar el potencial del que se pueden beneficiar mutuamente. Nosotros creemos que implementando todos los acuerdos mutuos que hemos tenido en base a los objetivos comunes que tenemos y las características comunes que tenemos, nos puede ayudar a alcanzar todo lo que queremos y nos beneficia mutuamente. La República Islámica de Irán ha mostrado interés en tener una amplia cooperación con Nicaragua. En las visitas oficiales se ha logrado avanzar en acuerdos en campos que son considerados de alta prioridad. La mayor parte de las negociaciones bilaterales que se han llevado a cabo se han concentrado en el campo de las energías. Los derivados petroleros. La agricultura y la agricultura extreterritorial. La exportación y disponibilidad. Exploración y explotación de las minas. anecdote bancario y financiero. y algunas de las anime de defensoría. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.